Voy a hacer una pequeña historia de este tema. Alrededor del año 2005, patinando en hielo en la ciudad de New Jersey, me rompí el brazo derecho. Pues estaba roto, bastante roto. Me resistía a que me operasen por varios días, pero al final tuve que hacerlo. La caída fue grande porque fui a colocar mi mano atrás, pero se me fue muy atrás. Así que quedó un hueso roto, una parte hacia adelante y el otro hacia atrás. Entonces no había forma de, por más movimientos, de ponerlos rectos. Así que terminé operándome y colocando algo para poner, unirlos. Algo interesante sucedió en los días previos antes de esto. Yo le alaba al Señor porque soy diestro. Uso mi mano derecha. ¿Cuántos somos derechos acá? ¿La mayoría? ¿Zurdos? Tres. ¿Estamos entendiendo algo? ¿Por qué si tenemos un cerebro derecho y un izquierdo? Yo le preguntaba a Dios, ¿por qué tú nos diste dos cerebros y una mano inútil? Porque la izquierda no me sirve para nada. Trato de comer y es por la nariz o por los ojos o no sé por dónde. No puedo escribir, no puedo hacer nada. Dijo, ¿cómo hago esto? ¿Por qué diste dos brazos, dos piernas? ¿Por qué diste dos cerebros y solamente me sirve el derecho? Y el Señor me instó a ponerme a estudiar. ¿Creó Dios los zurdos o los derechos? Fue una pregunta que yo me hice. Y es interesante. La respuesta la tenemos y la vamos a estudiar hoy. Esto va a ser un tema un poco largo, un poco profundo, pero también vamos a utilizar la palabra de Dios. Porque muchos se preguntan, ¿por qué el Señor dice que vaya a llamar a los de la derecha y no a los de la izquierda? ¿Será porque Jesús es diestro? ¿Por qué Jesús está sentado a la diestra del Padre? Son preguntas interesantes, ¿no? Ven, siéntate aquí, a mi derecha. Hasta que ponga a tus enemigos delante de él. Interesante. ¿Por qué solo a la izquierda están malos, eh? Bien. Todo eso vamos a tratar de explicarlo hoy a través de este tema. Es un poco difícil el tema, se lo estoy diciendo desde ahora. Porque yo toco muchos aspectos de otras cosas a través de esto. Y todo el daño que se le ha querido hacer al cerebro para dividirlo. Dios es un experto, un especialista, un maestro, tiene muchas maestrías en cómo unir. Y el enemigo tiene una especialidad en cómo desunir. Dios une, el enemigo divide. Dios quiere de todos hacer uno, el enemigo quiere que cada cual busque lo suyo. ¿Estamos entendiendo esto? Esto es importante, ¿por qué? Porque en el tema de los dos cerebros que yo tenía en el pasado, cuando encontré el tercer cerebro, pues añadí el tema y le coloqué los tres cerebros. Y es la primera vez que usted lo va a ver esto, porque lo he preparado para acá. Así que busquen el espíritu y profecía, historia de la redención, la página 20, párrafo 2. Donde dice, cuando Adán salió de las manos de su creador, era de noble talla y hermosamente simétrico. ¿Escuchó la simetría? Adán no tenía un pie más grande que otro. ¿No sucede a nosotros? Un dedo de una mano más grande que el otro. No tenía un hueco de la nariz más abierto que el otro. No tenía un ojo más cerrado que el otro. Cuando usted se pone algo aquí en el medio y mira una cara y la otra, son dos expresiones. Él era simétricamente idéntico de los dos lados. Y si era así, sus dos hemisferios cerebrales eran simétricos. Adán no era zurdo ni derecho, usaba las dos manos indistintamente, no tenía ningún problema para manejar las cosas, no era una mano inútil y la otra útil. Las dos eran simétricas. Y dice así, era bien proporcionado y su estatura era un poco más de la de los hombres que hoy habitan la tierra. Sus pasiones eran perfectas y hermosas. Su tez no era blanca ni pálida, sino sonrosada y resplandecía con el exquisito matiz de la salud. Eva no era tan alta como Adán. Su cabeza se alzaba algo más arriba de los hombros de él. También era de noble aspecto, perfecta en simetría y muy hermosa. Simétricos. Dios nos hizo simétricos. Y vamos a comprobarlo esto científicamente. ¿No? No quiero hablar más de los zurdos, ¿eh? Ni los derechos, bien. Dice, mensaje selecto, tomo 2, página 480, párrafo 5. Los que se dejan esclavizar por un apetito mórbido, con frecuencia avanzan un poco más y se rebajan al satisfacer sus pasiones corrompidas. Las que han sido excitadas por la intemperancia en la comida y en la bebida. Dan rienda suelta a sus pasiones degradantes hasta que la salud y el intelecto experimentan un gran padecimiento. El poder de razonamiento es destruido en gran medida por los hábitos inadecuados. ¿Dónde se encuentra el poder de razonamiento? ¿En cuál de los dos cerebros se encuentra? Es interesante. Pues aquí tenemos los dos cerebros. Está el cerebro que es derecho y el cerebro que es izquierdo. El cerebro derecho controla totalmente la mano izquierda. Y el cerebro izquierdo controla totalmente la mano derecha. Es opuesto. Cuando uno ve a un paciente que ha sufrido un trauma, un accidente de carretera, donde se ha golpeado el lado derecho del cerebro, el lado izquierdo se muere. Y el golpe fue al otro lado. ¿Por qué es importante esto? Porque los dos cerebros son totalmente diferentes y Dios lo unió con cables nerviosos para que compartan todo. Lo que ve un ojo también es dividido. Parte B para el lado izquierdo y la otra parte para el lado derecho. Son muy diferentes. Pero ambos almacenan en el área visual la información partida de un lado y del otro. ¿Qué sucede? Aquí vemos como las manos son dominadas por los hemisferios opuestos. ¿Cómo está organizado el cerebro? Pues el cerebro derecho que domina la mano izquierda del cuerpo y todo el lado izquierdo del cuerpo es dominado por el derecho. Ese es el cerebro musical. Es el cerebro del arte, de la fantasía. ¿Escuchó la fantasía? Es el cerebro de la creatividad, del genio, de la percepción y de las expresiones emocionales. ¿Estamos viendo el derecho? Tiene un pensamiento holístico. Pero el cerebro izquierdo que domina la mano derecha del cuerpo, la mano derecha, es el del lenguaje, la escritura, la lógica, las matemáticas, las ciencias y el pensamiento lineal. Este es el cerebro de las matemáticas, el cerebro del razonamiento. ¿Qué quiere Satanás destruir? Totalmente el cerebro del razonamiento. Dios desea que ambos hemisferios se comuniquen y ambos se lleven bien. Bien, había un hombre llamado, que ustedes conocen mucho, Leonardo da Vinci. Leonardo da Vinci era uno de esos genios que usaron los dos hemisferios cerebrales a la vez. Por un lado se imaginaba cosas, se imaginaba un avión, por el otro lado lo calculaba matemáticamente y lo hacía. Leonardo da Vinci fue el primero que describió la función renal y dibujó los riñones sacando cadáveres de madrugada y los dibujaba, dibujaba y entonces él describió cómo los riñones funcionaban. Leonardo da Vinci era un genio en su época que era catalogado como loco. ¿Por qué? Porque usaba ambos hemisferios cerebrales, tenía una buena imaginación, pero también tenía una buena lógica y matemática. Moisés no era así y nosotros no somos así. El enemigo quiere que nosotros seamos emocionales. Así que cuando Dios llamó a Moisés, no lo llamó de una manera tan interesante como muchos creen. No le dijo Moisés, no. Moisés, cuando se airó, ¿qué hizo con el egipcio? ¿Con ira? Con ira. ¿Y después qué hizo? ¿Tenía miedo? Era Moisés entonces un hombre dominado por el cerebro derecho. Y huyó para salvar qué? Entonces, ¿a quién defendía él? Estaba defendiendo a un hebreo del egipcio, ¿no? ¿Y la causa llegó muy lejos? No. Porque si usted está dominado por un hemisferio cerebral, no puede tener el cuadro completo de lo que Dios quiere con usted. Y voy a hablar de esto, porque esto afecta a la sociedad. Afecta netamente la inteligencia. Afecta todo. Pues Moisés, cuando Dios lo llama, lo llama a través de una emoción. Enciende una salsa que no se quema y la curiosidad del emocionado va acercándose, acercándose hasta que la voz le dice a este cerebro, quítate las sandalias, te voy a decir el por qué, porque la tierra que está pisando santa es razonamiento y no emocionamiento. Y cuando le llama, le empieza a decir su plan, he oído ya mi pueblo, su sufrimiento y he decidido sacarlo de Egipto. Y lo elige a él y él empieza a dudar porque tiene un desarrollo emocional muy fuerte. No, 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 yo soy tartamudo. No, no, no puedo. Dice, ok, elegí a alguien que hable por ti. Aarón dice, oh, ok, ok, bien. Entonces, voy a sacar mi pueblo, sí, ok. Entonces, ¿cómo te llamas? Dice, yo soy el que soy. Ah, bueno. Y cuando ellos me pregunten a quién me manda, dice, tú le dices que el que soy te manda. No, 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 no me van a creer. Dime tu nombre. Y Moisés desesperado, Dios le dice, ¿qué tienes en tu mano? Dice, una vara. Dice, tírala. Se convierte en serpiente. Dice, wow, dice, tómala por la cola. Y dice, uy, a la primera que me nieguen, se la tiro la serpiente, la vara. ¿Fue lo primero que hizo Moisés? Sí. Así que Moisés ya está ya decidido y se tengo el primer truco que la que me hagan para que me crean convierte una vara en serpiente. Y ya van a creer que yo vengo de parte de Dios. Así que Dios dice, no, no, no te vayas, no te vayas. Mete tu mano en tu costado. Sácala. Lepra. Dice, no, no. Vuelve a meterla. Y sale limpio y dice, ya tengo dos trucos. Ya no me digas tu nombre. Yo voy a ir. Ya no preguntó más el nombre. Pero cuando llega, Adán de Faraón, Faraón quiere saber que ha venido y dice, dile, Adrón, que dice el que soy que deje salir su pueblo para que le sirva. Dice, ¿y quién es ese? Aquí no se va nadie. Y dice, tira la vara, tira la vara. Espérate un momento. Tú verás ahora que es el Dios que nos mandó a nosotros. Tira la vara. Dice, oh, eso lo hacemos aquí. Hasta lo triplicamos. Muchachos, vengan. Tiran tres varas, tres serpientes. Dice, el truco no convenció a Faraón. Fue la primera y última vez que Moisés usó el truco. Ya Moisés dejó de usar su hemisferio derecho y la próxima vez empezó a usar la palabra de Dios. Así ha dicho el Señor. Y cuando él decía, el Señor ha dicho eso, la palabra se cumplía y Moisés entonces veía que la palabra se cumplía. Y de ahí en adelante, él vivió por la palabra. Y ya no se dejaba llevar de esto. Hasta que Moisés, airado, pecó contra Dios golpeando la roca. ¿Estamos entendiendo algo? Esto es un poco complicado. ¿Quién nos hizo derecho a nosotros? ¿Por qué la sociedad coloca los cubiertos a la derecha, el vaso a la derecha, cuando hay al restaurante, todo se maneja? Aquí se maneja a la derecha, me impresiona mucho. Porque yo sé que en parte de Europa se maneja a la izquierda. Es interesante esto. Entonces aquí se maneja a la derecha, todo a la derecha, ven a la derecha, el de la derecha, y a la derecha, le doy la mano con la derecha, y todo con la derecha. El zurdo no tiene derecho a dar la mano izquierda. Porque ¿quién se la va a tomar? Y dice, ¿qué hacemos? Y es importante, ¿por qué suceden estas cosas? Tomando Satanás la Biblia, tomando Satanás la Biblia, y yo voy a entrar a la parte médica en un momento, y científica y educativa. Pero tomando Satanás la Biblia, vio que todo el problema estaba, era con la derecha, dice, bueno, como el cerebro que da se está dominando, es el izquierdo, entonces, y razona y todo esto, yo tengo que hacer algo para neutralizar y activar este cerebro. ¿Qué hizo él? Empezó a Satanizar a la mano izquierda, porque no había forma de hacerlo. Que lo que usaban la mano izquierda era el diablo, porque todo lo que estaba a la derecha, a la izquierda se iba a quedar, entonces, como se iba a quedar a la izquierda, pues yo prefiero, entonces, no usar la mano izquierda. Solo usar la derecha, porque los de la derecha se van a salvar, y empezó él a Satanizar, y a todo lo que usaba la mano izquierda, lo catalogaban. Eso es malo. No sé si usted creció en un hogar así. Si los niños cuando están pequeños, toman las dos manos y la usan, pero entonces viene la mamá y le quita los objetos, pero mi hijo van a ser zurdos, yo no quiero que sea zurdo, y le ponen las manos, las cosas. Es en la derecha que van, es en la derecha que van, y le van insistiendo, y haciéndole a veces al niño esto. Hay niños que son diestros, ambidestros, ellos pueden trabajar con ambas manos, pero a los padres les preocupa eso, les preocupa mucho. Así que ese plan se les fue dando, y hoy en día tenemos el cerebro tan dividido, que las iglesias se dividen en dos. O soy demasiado lógico, o soy demasiado emocional. Y las iglesias emocionales están. La gente va a las iglesias emocionales y sale emocionado y dice, hoy me gocé en el Señor. Y otros dicen, eso no tiene sentido. Entonces usted le explica la Biblia a alguien, y él dice, es lógico, dice, ¿y tú has visto a Dios? No, dice, eso no es lógico. Estás dominado completamente por eso, porque tenemos el cerebro dividido en dos. Y el que es muy emocional, entonces dice, ay, tan lindo que es el Señor Jesús, y aquello, y yo amo a Jesús, él es mi novio. ¿Has escuchado estas palabras? Todo una emoción y sentimentalismo. Por eso las personas hoy se casan, los que se casan con el cerebro derecho, tienden a divorciarse rápido porque se casaron con emoción. Y el que se casan calculando, dice, yo pensé y razoné que cuando yo me casaba iba a ser feliz contigo. Pero me ha resultado que no. La matemática no me dio. Entonces las personas o aceptan el evangelio de una manera o de la otra. Y a veces que el que lo hace matemáticamente y supuestamente lógicamente, se radicaliza de tal manera que el que no camina, como dice así la palabra, corta cabeza. Y el otro dice, ay, el Señor sabe que yo no puedo vencer, Él me va a salvar como yo estoy. ¿Estamos entendiendo esto? Y esto no es así. Esto no es así. Hay que aprender a usar los dos hemisferios cerebrales, porque Dios usa los dos. Dios se duele del pecado, pero Dios no se olvida de que hay una ley. Y la paga del pecado es la muerte. Pero la dadiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Pero Dios quiere que nosotros usemos los dos hemisferios cerebrales. Pues bien, esa lógica y matemática, luchando contra las expresiones emocionales. Y esto de la música quiero que le ponga mucha atención. Está en el cerebro, derecho que domina el lado, izquierdo. El derecho es el de la música, de las expresiones emocionales. Y por eso el enemigo trabaja tanto en la música, en las iglesias. Ay, yo no voy a tu iglesia porque es como un funeral. Esos himnos y todo, está muy anticuado. Usted tiene que tener alabanzas. Es cosa que realmente aviven el espíritu. Porque en tu iglesia no se siente el espíritu. ¿Ha escuchado esto? Hay personas que dicen que ya tienen un detector de sentir el espíritu. Porque mira, yo entré a tu iglesia y no lo sentí. Pero cuando yo entré a la mía, se me paran los pelos. ¿Ha escuchado esto? Es el área de la amígdala que cuando se está tocando esa área amígdalina de los sentimientos y emociones. Entonces se produce eso. Que lo mismo se produce cuando usted tiene miedo. Cuando tiene miedo, ahí se presenta la paradita de pelos. Entonces la gente dice que yo tengo un radar que Dios me dio que si me paran los pelos cuando está el Espíritu Santo. Digo, ¿qué espíritu le parará los pelos? Y esto parece un chiste que estoy diciendo y no lo es. Pero es muy serio. Porque el área de parar los pelos es el área del sistema límbico que es el área de la ira. Y no tiene ninguna lógica yo tener que parar los pelos en la presencia del Espíritu Santo con ira. ¿Estamos entendiendo esto? Cuando uno examina completamente toda esta funcionabilidad del cerebro, se da cuenta, aquí hay un problema bastante severo. Así que, ¿qué dice Jesús? Los que me adoran tienen que adorarme en espíritu y en verdad. Y hermanos fantasiosos, ay yo me soñé anoche y vi al Señor que me dijo y el Señor siempre le habla. El Señor habla, pero no corrompe su ley. No la va a romper su ley, pero Él habla. Pero siempre a veces dice que me ha descifrado el Señor que diga tal cosa. Yo estuve en una reunión visitando a una paciente y llegaron los de su iglesia y fue algo bastante perturbante para mí. Pero Dios envió una hermana de mi iglesia y cuando yo la vi yo dije, me salvé. Y empezaron a orar por ella y eso era que el Señor te dice que tú estás sana. Y el Señor te dice y entonces empiezan a hablar en lenguas y cuando hablan en lenguas el otro interpreta y cuando hablan en lenguas el otro interpreta. Y yo, ay Señor que no interprete a nadie. Y salta uno, fulano que interprete lo que dijo la otra. Y hay un silencio y la hermana, escucha ese silencio y la hermana empieza a orar tranquilamente. Y hay una tranquilidad y una paz que solo escucho porque todos estamos de rodillas cuando empiezan a sentarse la gente. Esto es peligroso. Las iglesias emocionales solamente satisfacen el lado derecho del cerebro, pero no hay nada de actividad en el lado izquierdo. Y es peligroso que nos desviemos nosotros a estimular un área o la otra. Es bien peligroso. Recuerdo yo que mi hija se encontraba con mi esposa. Mi esposa la negó a comprarle unos zapatos en las tiendas. Y me dice, ay papi, mami no quiere comprarme los zapatos. Digo yo, mi amor, ¿tú estás descalza ahora? No papi. ¿Y cuántos zapatos tiene en la casa? No vengas ya. Digo, ¿tienes muchos? Sí. ¿Necesitas eso? No, pero me gustan. ¿Estamos entendiendo esto? Por eso los escaparates están preparados. Es para mujeres. Van mirando así como que la llaman. Y entonces entran y salieron a comprar otra cosa, pero gastaron el dinero de la renta y de pagar el, ¿no? Todo. Entonces dicen, bueno me quedé corta este mes, pero yo para el otro mes voy a hacer algo. Pero me compré lo que me gustó. Pero lo necesito. Lo necesito. Los discípulos no confiaban en la palabra de Jesús. Y Jesús les dijo, váyanse. Y ellos empezaron a prepararse. No, no, no preparen nada. Váyanse así. A ellos no les pareció lógico. Dice, esto es una locura irnos sin preparar comida ni nada. Ni doble calzado. Pero la primera pregunta que Jesús le hizo cuando regresaron, ¿les hizo falta algo? Dijeron, no señor. ¿Educó Jesús a sus discípulos? Dios nos quiere educar a nosotros. Así que, dice, mente, carácter y personalidad, tomo 1, página 52, párrafo 4. No acepten ninguna alabanza para sí mismos. No trabajen con una mente dividida. Aceptar alabanza para uno mismo es tener una mente dividida. Cuando uno llega a un lugar que uno quiere reconocimiento, dice, mira, yo fui a tal lugar, no vuelvo más porque nadie me reconoció. ¿Sabe? Ellos no aprecian los talentos. Yo escuché a muchos jóvenes de la iglesia decir, dice, no, yo me voy a cantar en una obra en tal lugar porque la iglesia no aprecia los talentos que tiene. ¿Tenía la mente dividida? Quería alabanza para sí mismo. Dice, mantengan el yo fuera de la vista, conduzca sus palabras a los cansados y cargados a Jesús, el salvador compasivo. Trabajen como viendo al que está a su mano derecha. Listo para fortalecerlos para el servicio. La única seguridad para ustedes está en depender completamente de Cristo. Esa es la seguridad que da equilibrio a los dos hemisferios cerebrales. Espero que me tenga paciencia hoy porque vamos a hablar y esto es un poquito profundo. Así que el libro de Fisiología Médica de Guyton habla un tema interesante, el concepto de hemisferio dominante. ¿Realmente Dios creó algo que dominaba? ¿En nosotros? Y dice aquí que en el 95% de las personas el hemisferio izquierdo es el dominante que controla la mano derecha y toda la parte derecha del cuerpo. Hemisferio dominante 95%. Hicimos un conteo acá, tres zurdos y el resto diestros. Dice acá, área de comprensión del lenguaje. El área principal para la comprensión del lenguaje denominada área de Wernicke. Está detrás de la corteza auditiva primaria, dice acá. Y de la parte posterior de la circunvolución superior del lóbulo temporal. Vamos a hablar de eso ahora en una figura. Más adelante, la explicamos con más detalle. Se trata de la región más importante de todo el cerebro. ¿Escuchó la palabra? Región más importante de todo el cerebro para las funciones intelectuales superiores. Porque casi todas ellas están basadas en el lenguaje. El área más importante para nosotros es el área de Wernicke. Es el área que interpreta el lenguaje físico del tacto, del oído y de la vista. Quiere decir que lo que nosotros vemos, oímos y tocamos es importante. Juan dijo, lo que han visto en nuestros ojos. Pero él dijo primero, lo que oímos desde el principio. Oímos. Cuando usted escucha, ¿usted se imagina cosas? ¿Tiene un lenguaje imaginativo? Sí. Yo siempre le digo a las personas, si yo le hablo a mi padre, ¿usted se imagina quién es mi papá? Y cuando lo ve, usted no le puede decir, yo no lo imaginaba diferente a usted. Mi madre era oscura de piel, bien oscura de piel. Y mi madre peleaba en las calles porque cuando yo era pequeño, joven, era rubio. Y entonces cuando la veían a ella, dice mi mamá, pensarán que yo soy la sirvienta. Entonces digo, mamá, usted es mi mamá, no importa lo que la gente piense. Pero eso la mortificaba. Entonces cada vez que una persona, yo le decía, ah, mira, esa es mi mamá. La miraban con los ojos así y entonces ella decía, se creerá este que yo no te puedo dar a luz a ti. Empezaba una discusión porque la gente no se podía imaginar qué ella podía hacer. Así que yo le hablé a mi novia, que es mi esposa hoy en día. Empezamos de novia en el año 84. Y nos casamos en el 90. Después de terminar la carrera de medicina. Le digo, te voy a llevar a mi casa. Y le hablé a mi mamá y todo eso. Cuando ella llega a mi casa, mi esposa acostumbrada a otro tipo de vida, llega a mi casa muy humilde. Y cuando ve a mi madre, está en la cocina y, hola, ¿cómo estás, señor? Y se sienta. Y cuando mi madre sale todo sudada de la cocina, abrazarla, se queda ella impresionada. Y yo le digo, ella es mi mamá. Y me miró. Dice ella, pues sí, yo soy su mamá. ¿Estamos entendiendo esto? Así que Juan tenía una imaginación de Jesús porque le habían hablado de Jesús. Pero dijo él, lo que oyeron nuestros oídos, lo que han visto nuestros ojos y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Nadie me puede decir que no. Yo vi a Jesús. Yo había escuchado de él y lo escuché también, pero yo lo toqué. Tengo tres memorias y las tres memorias, el área de Guernín me dijo, son verdaderas. Esto es importante. Este es el área de compresión del lenguaje, que le llaman compresión del lenguaje e inteligencia. Si el cerebro dominante es el izquierdo, ¿qué pasa con el cerebro que no domina? ¿Qué pasa con el cerebro que no está dominando? Es importante esto. Si el cerebro que comprende es el matemático, el lineal, el lógico, es el izquierdo, ¿qué pasa con el derecho? Si nosotros somos laterales, el izquierdo va a dominar, el izquierdo no tiene que ver con nada. Es muy negociante. El izquierdo no tiene emociones. El izquierdo no tiene que ver con esto. Dice, quiero ver las realidades. Pero el derecho se les imagina. Así que Juan dijo, yo me imaginé a Jesús con el derecho. Pero cuando yo lo vi y lo escuché y lo toqué, entonces tuve totalmente una expresión de ambos hemisferios cerebrales. Y ya tengo el verbo de vida clavado en mí. Papel del lenguaje en la función, dice, en la función del área de Wernicke y las funciones intelectuales. Una parte considerable de nuestra experiencia sensitiva se convierte en su equivalente lingüístico antes de almacenarse en las áreas de memoria del cerebro. Y antes de su procesamiento, dice, con otros fines intelectuales. Por ejemplo, cuando leemos un libro, no almacenamos las imágenes visuales de las palabras impresas. Sino las propias palabras o los pensamientos que vinculan en forma de lenguaje. Por eso cuando leemos, lo que estamos leyendo son palabras que entran a nosotros. ¿Estamos entendiendo esto? Escudriñad las escrituras porque en ellas os parece que tenéis la vida eterna. Lo que estamos es almacenando un lenguaje que va a quedar impreso en nosotros, pero un lenguaje verbal, verbal. Concepto de hemisferio dominante, dice acá claramente lo que ya dijimos. Que las funciones interpretativas generales del área de Wernicke y de la circunvalocesión angular, así como las funciones, dice que cumplen las áreas del lenguaje y del control motor, suelen estar mucho más desarrolladas en el hemisferio cerebral en uno que otro. Por consiguiente, en este lado recibe el nombre de hemisferio dominante. Y luego dice que a menos del 95% de la persona de este hemisferio dominante es el izquierdo. Importante esto, funciona en la corteza parietocipital del hemisferio que no domina. ¿Cuál es el que no domina en el 95%? ¿Cuál es el que no domina? El derecho. El derecho no domina en el 95%. Y luego dice acá, cuando se destruye el área de Wernicke del hemisferio que domina. ¿Cuál es este que domina? El izquierdo. De una persona adulta, esta pierde casi todas las funciones intelectuales asociadas al lenguaje o al simbolismo verbal, como la capacidad para leer, realizar operaciones matemáticas e incluso resolver problemas lógicos. ¿Estamos entendiendo esto? ¿Por qué Satanás quiere que solamente seamos derecho? Porque si le hace un daño a esa área de Wernicke, ya nos desconectó completamente. No hay forma de estudiar la palabra de Dios y poder entender nada. No hay forma de usted ir a una universidad y poder entender las cosas lógicamente, porque hoy en día las personas trabajan ilógicamente. Usted dice, pero qué lógica tenía esto, qué lógica tenía aquello, ¿no? No es lógico. ¿Qué pasó? El libro de Mateo 5.27 al 30 dice así, ¿Oíste qué fue dicho? No cometerás adulterio. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. ¿Le pareció lógico a los judíos? No le pareció lógico. ¿Verdad, pastor? Para nada. Se molestaron con Jesús por esto. Dice, wow. Yo solo la miré. Yo no la toqué. Qué interesante esto. Y luego dice así, por tanto, si tu ojo derecho, ¿por qué el derecho? ¿Quién domina el derecho? El hemisferio izquierdo. ¿Estamos entendiendo esto? Te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado en el infierno. Y si tu mano derecha, que es dominada por el cerebro izquierdo, te es ocasión de caer, córtala y échala de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. ¿Con qué hemisferio peco, Adán? ¿Seguro? ¿No la utilizó? Bueno, la lógica era interesante porque él vio y dice, bueno, ya comió y no murió. Pues parece que es mentira lo que Dios dice. Reflexionó. El problema vino cuando Dios lo llamó y él se fue al derecho y dijo, oí tu voz en el huerto, tú la habías escuchado antes, ¿qué pasó ahora? Y tuve miedo porque estaba desnudo, lógica, y me escondí. ¿El miedo viene de qué lado? Del lado derecho que domina el lado izquierdo del cuerpo. Nos confundimos con esto, ¿eh? Así que, ¿por qué Jesús usa ojo y mano derecha? Porque el que usa ojo y mano derecha sabe lo que está haciendo. Calculó. 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 Tomó tiempo meditando lo que iba a hacer. Nadie fue y dice, me sorprendió el pecado. No, el pecado se cultiva. Pedro cultivó el pecado por la autosuficiencia. Cultivó el pecado y negó a Jesús. Aunque todos lo hagan, lógicamente, yo no lo haré. ¿Le duró mucho la lógica? Dice Jesús, mira, antes que el gallo cante, ¿me negarás cuánto? Si canta dos, tú me negas tres. Dice, no, eso no lo creo yo. Es como yo digo. ¿No lo dijo él? ¿Cómo le llamó Pedro a Jesús mentiroso? ¿Por qué dijo que no? Que era como él decía. Y si Jesús dice una cosa y yo le digo otra, entonces, ¿quién tiene la razón? Parece que yo. ¿Estamos entendiendo? ¿Tiene esto una mezcla de lógica acá? ¿Qué interesante es esto? Miren, Mateo 25, 31 al 35. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones y apartará a los unos de los otros como aparte el pastor a las ovejas de los cabritos. ¿Los cabritos tienen cachitos? Interesantes los cabritos. Y pondrá las ovejas a su derecha y a los cabritos a su izquierda. ¿Por qué Jesús hace esto? Porque Jesús tiene buen material razonable para decir, bien, dice, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré, ven y entra en el gozo de tu Señor. Yo he razonado que sí tú puedes entrar en el gozo. Pero mire qué interesante. Entonces el rey dirá a los de su derecha, venid a mí y les voy a dar las razones por qué van a venir a mí. ¿Por qué? Dice, y heredar el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. ¿Por qué? Porque tuve hambre y me diste de comer. Es una razón. Porque tuve sed y me diste de beber. Otra razón. Porque fui forastero y me recogiste. Otra razón. Porque estuve desnudo y me cubriste. Estuve enfermo y me visitaste en la cárcel y viniste a mí. Te di las razones por qué te estoy llamando. ¿Sí o no? Ahora bien, Entonces los justos, miren lo que hacen los justos. Les respondieron diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos o sediento y te dimos de beber? ¿Y cómo te vimos forastero y te recogimos o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá, De cierto os digo que cuando lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. ¿Lo hizo Jesús esto con el cerebro izquierdo o derecho? Tomó la decisión con el izquierdo y llamó a los de la derecha. ¿Estamos entendiendo esto? Pero Jesús no es desequilibrado. Él usa los dos hemisferios correctamente. Así que vemos como él llamó, pero los justos son justos porque ellos no saben lo que hacen, lo hace Cristo en ellos. Jesús lo justificó para que ellos vivieran bajo la justicia divina. Mateo 5.41 al 46, entonces dirán también los de la izquierda que fueron dominados por qué hemisferio? Por el derecho emocional. Apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles, porque tuve hambre y no me diste de comer, tuve sed y no me diste de beber, fui forastero y no me recogiste, estuve desnudo y no me cubristeis, enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Entonces también ellos les responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te servimos? Entonces les responderá diciendo, de ciertos digo, que en cuanto a no, cuando no lo hicisteis a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hicisteis. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Qué interesante Jesús. ¿Los juicios de Dios son correctos? ¿Podemos hacer un juicio nosotros correcto con el lado derecho del cerebro? ¿Los juicios son ciertos? Mire, yo hablo mucho con personas y conozco personas que se casaron para ser felices. Y cuando estaban en el medio matrimonio, entonces ya se dieron cuenta que no eran felices. Por eso se casaron. ¿Tenía lógica el casamiento? El casamiento con Dios se llama, me casé para hacerla feliz. Por eso Dios hace un compromiso con nosotros, con nosotros para hacernos felices. Porque el que anda buscando lo suyo es un egocéntrico. Porque el amor no busca lo suyo. Fueron muchas preguntas que me hice cuando me rompí el brazo. Derecho. Es que no sirve el izquierdo. Mateo dice 7.21 al 23. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. No, no, no. Sino el que hace la voluntad de mi Padre que esté en los cielos. ¿Cómo se hace la voluntad de Dios? Con el derecho y el izquierdo. Porque si Jesús va a llamarlos de la derecha, entonces ¿cuál es el problema de que estas personas están diciendo Señor, Señor? ¿Está hueca la palabra de Señor, Señor? Muchos me dirán en aquel día, Señor, no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros. ¿Le parece esto un tipo de iglesia? Y entonces les declararé, nunca os conocí apartados de mí, hacedores de maldad. ¿A qué nos mandó Jesús? ¿Qué hace la verdadera religión? Dice la palabra de Dios. ¿Visitar a qué? A las viudas en su tribulación. ¿Tiene lógica eso? Mateo 7.24 Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace. ¿Escuchó la palabra? Oír y hacer. En hebreo la palabra oír es hacer también. Pero aquí dice Óyeme estas palabras y las hace. Le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Yo hago la pregunta ¿Tiene lógica hacer una casa sobre la roca? ¿Tiene lógica esto? ¿No tiene lógica? ¿Tiene lógica hacer una casa frente a la playa en la arena? ¿O es que hay tan lindo el mar? Me gusta tanto que aquí quiero estar. Pero llega el huracán y ya no quiero estar. ¿Estamos entendiendo esto? ¿Es mejor estar cimentado sobre la roca? ¿Los cimientos de los edificios altos lo hacen en arena movediza? ¿O en la arena del desierto? ¿O crean buenos cimientos? Decimos Dubai. ¿Dubai es una isla artificial? Pero invirtieron mucho haciendo los cimientos que no existían. Porque eso trae gente emocional. Dubai trae gente emocional. Totalmente. Y por eso es que le llaman mundo mágico de aquel y mundo mágico del otro. ¿Usted lo ha escuchado esto? Mundo mágico. Así que el que edificó su casa sobre la roca y se descendió la lluvia. Lógico. Y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa. Y no cayó porque la lógica dice que estaba fundada sobre la roca. Y luego dice, pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace. ¿Cuánto hay que oyen y no hacen? Muchos. Le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Así que cuando descendió la lluvia, miedo. Cuando vinieron ríos, miedo. Cuando soplaron vientos, miedo. Y dieron con ímpeto contra aquella casa. Y cayó y fue grande su ruina. ¿Uno que es dominado por las emociones? Ah, yo quise hacer una casa de un árbol. ¿Cuántos años durará el árbol? Por eso Jesús dice que él es la roca que desecharon los edificadores. La cabeza del ángulo. Sobre esta iglesia voy a edificar. Sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Sobre esta piedra, dice Jesús. Sobre él edificará su iglesia. Porque si la funda sobre Pedro, se destruye. Porque Pedro es un humano. Se tiene que edificar sobre Dios. Sobre Dios que se hizo hombre por nosotros. Y él entonces es la roca para poder edificar la iglesia que va a ser sólida. Y va a poder soportar todas estas tempestades. ¿Tiene lógica esto? Hebreos 8.1 dice y 2. Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra. Wow, no a la izquierda. Del trono de la majestad de los cielos, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Interesante esto. El libro de los hechos, capítulo 7, versículo 55, 56. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo. ¿Tiene lógica poner los ojos en el cielo? Porque estaba lleno el Espíritu Santo. El que está lleno del Espíritu Santo pone sus ojos en el cielo. El que no tiene el Espíritu Santo pone los ojos en la tierra. Vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Y dijo, he aquí, veo a los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Lucas 14, 28 al 32. Dios, porque ¿quién de vosotros queriendo edificar una torre no se sienta primero y calcula? ¿Con qué se calcula? ¿Con el derecho o el izquierdo? Con el izquierdo. Qué interesante Jesús dice, hay que calcular los gastos y a ver si tiene la necesidad, dice, lo que necesita para acabarla. ¿No es mejor sentarnos a calcular? No sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él diciendo, este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. Este hombre comenzó siendo adventista y ya no es nada. Entra por una emoción y se va por de emoción. Me caso con emoción y me divorcio por un disgusto, que es otra emoción. Y así el ser humano se ha comportado todo el tiempo, dándole prioridad al cerebro derecho, permitiendo que las emociones dominen su vida. Y yo hoy no te hablo porque me miraste mal esta mañana. Esa es la lógica derecha, que no tiene sentido en el lado izquierdo. Esteban dice, yo vi a Jesús, el autor y consumador de mi fe. Así que, ¿o qué rey al marchar a la guerra contra otro rey no se sienta primero y considera? Wow, un razonamiento, una meditación. Si puede hacer frente con 10.000 al que viene contra él con 20.000. ¿Tiene lógica esto? Y si no puede, cuando el otro está todavía lejos, le envía a una embajada y le pide condiciones de paz. Yo a veces me río cuando veo programas que hay gente que tiene policía del otro lado y yo estoy aquí tirando piedra de este lado. El que tira piedra, ¿está tirándola con el lado izquierdo o el derecho? ¿Tiene lógica usted enfrentarse con uno que tiene una ametralladora? ¿Tiene lógica esto? ¿Tiene lógica para un ser humano hacerle frente a un hombre? Está Jesús dando ejemplos de personas realmente que no son cristianos. Entonces, ¿qué sucede? Cuando no se calculan las cosas. Cuando no se hacen las cosas tomando a cuenta el cerebro izquierdo. Y lo dejamos toda la emoción. ¿Sabe lo que pasa? Que las personas dicen, a mí no me importa quién es que viene. Yo salgo. Y dicen, ok, vaya. Le va a ir muy bien. ¿Qué pasa cuando usted tiene un cerebro equilibrado? Que los dos hemisferios están totalmente controlados por el Espíritu Santo. Sucede una cosa interesante. Que sucede como David. El pueblo vivía bajo una lógica miedosa del lado derecho. Que le llamaban lógica. Cuando estaba Goliat desafiando al pueblo de Dios. Y cuando salían a él y lo veían. La vista ahí viajaba a aquel lado, derecho o izquierdo. ¿Qué ojos miraban a Goliat? ¿Y qué hacían? ¿El miedo de dónde venía? Del derecho. ¿Lógica? El no tener a Dios llena de miedo al ser humano. ¿Y qué pasó entonces? Que cuando David llegó, dijo algo interesante. ¿Quién es este filisteo incircunciso? ¿Tenía lógica lo que decía? Dice, primeramente, no es del pueblo de Dios. Lógicamente no lo es. Y segundamente, lógicamente, no tiene pacto con Dios. Está perdido. ¿Cómo desafía al ejército del Dios viviente? ¿Tenía lógica esto? Pero lógica divina. Así que cuando David dijo esto. El rey le dijeron, mira, hay uno que va a pelear. Pero cuando el rey lo vio. Usó una lógica interesante. Dice, oh, yo calculelo. Él es grande, tú eres pequeño. Dice, oh, no, tú no podrás pelear con él porque tú eres muy joven. Y él es un hombre guerrero de su juventud. Dice, lo siento mucho. Dice él, déjame darte un testimonio. Tu siervo era, oiga la palabra que David usa, pastor de las ovejas de su padre. Y cuando venía un león, un oso, y tomaba una de mi manada, yo salía tras él y lo libraba de su boca. Y si se levantaba contra mí, le echaba mano a su quijal, al venir lo mataba. Sea león o sea oso, tu siervo lo mataba. Y este filisteo incircunciso será como uno de ellos porque ha provocado el ejército del Dios viviente. ¿Le creyó el rey Saúl? ¿Le creyó el rey Saúl? Le dice, ponte este traje. Y se lo puso y no pudo caminar, dice, no puedo caminar, no le faltó respeto. Ahora le dije, se lo quitó y dice, mira, yo esto nunca lo he practicado. Voy a ir con lo que practiqué con Dios. Tomé estas piedras y me voy. Así que el gigante sacó un cálculo matemático con él. Y le dijo, ¿acaso soy yo perro para que venga con palos a mí? Dice, ven a mí, te daré a ti tu cuerpo al azar de los cielos, en la veste del campo. Y dice David, tú vienes a mí con toda esa herramienta que lógicamente puede matar, pero yo vengo a ti en el nombre de Jehová, los ejércitos, el Dios de Israel que tú has provocado. Jehová, te entregaré mi mano y yo te cortaré la cabeza y daré los cuerpos, no tuyos, de todos los filisteos. No te vine a buscar a ti, tú estás en el medio. ¿Es voz de Dios esa? ¿Parecería que tenía lógica? La lógica que Dios le da en el poder que Dios le da a aquel que tiene el Espíritu Santo. Que es una locura para muchos. ¿Era una locura para el pueblo que David fuera? Es una locura y dice, uno es pequeñito, el más pequeño, el más jovencito contra el más grande. Y estos son guerreros aquí, todos les tienen miedo. ¿Por qué David no tenía miedo? David había escrito en un salmo muy hermoso que decía, aunque yo ande en Valle de Sombro de Muerte, no temeré mal alguno, porque mi lado izquierdo me dice que tú estarás conmigo. ¿Estamos entendiendo esto? Pero eso se da en una relación, no se da en una emoción de decir, no, el Señor me fortalece, en victoria, ando en victoria. ¿Usted ha escuchado esto muchas veces? Y hay muchas iglesias que yo voy que dicen, nosotros vencimos al enemigo y nosotros hacemos esto. Y yo digo, pero que no le ladra un perro o un león afuera. Y yo veo a las personas como se niegan totalmente y empiezan a decir, no, no, el Señor mío es poderoso, el pedo es poderoso. Pero cuando le dicen, usted tiene cáncer, ay, dígame hermano, ¿qué hago? Dígame hermano, digo yo. El mismo que tiene poder para eso, tiene poder para sanarte también. Pero ¿cómo vivía esa lógica? Manchada del lado derecho, dominada completamente por la emoción. Y le llaman a eso lógica para que pueda tener sentido. Libro de Mateo 3, 1 al 3 dice así, En aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo, arrepentíos porque, ¿escuchó ese porque? Porque el reino de los cielos se ha acercado. Qué interesante, el mensaje tiene sentido, tiene completamente el lado izquierdo, una lógica y razonamiento. Te voy a decir, ¿por qué te vas a arrepentir? Porque Jesús está aquí. Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo, vos del que clama en el desierto, prepara el camino del Señor, endereza sus sendas. Y luego dice acá, Y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos y su comida era langosta y miel silvestre. Y salía a Jerusalén y a toda Judea y a toda la provincia alrededor del Jordán y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Qué interesante. Al ver el que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía, generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? El huir viene del lado izquierdo o derecho. Derecho. Recuerdo el año 2000 hacia Nueva York, cuando venía el famoso que se iba a acabar el mundo, que las computadoras iban a acabar el mundo. ¿Recuerdan esto? Porque no estaban programadas para otro año más, que ya ese día ya iba un desastre universal y que ya se iba a acabar todo. ¿Sabe qué pasó con mi iglesia? Se llenó de gente. Tuve ciertos conflictos ahí, porque yo era anciano de iglesia entonces, y le digo, pastor, no bautice esa familia, porque la familia entera es el esposo, la esposa, los hijos, los chiquitos, hasta, digo, óyame. Y me dije, oye, pidieron bautismo. Digo, pastor, es por el año 2000 que viene ahora en diciembre. Se bauticó y la iglesia se llenó y todos estaban contentos. Y yo, yo no estoy contento. Y el pastor, no, usted es un problema siempre, hermano. Y digo, me quedará siendo un problema. Yo creo que es una emoción, y el que se bautiza por emoción no debe, no debe usted bautizarlo, el que quiere. Lo bautizó después de enero, no pasó nada, febrero, todo el mundo desapareció. Tuve una persona que le estaba dando estudio bíblico, y le dije, ella quiso, no, yo quiero bautizarme. Y me dijo, usted no está preparada todavía. ¿Sabe la razón para qué te va a bautizar? ¿Tú sabes por qué? Tú tienes que confesar tus pecados. Yo lo confieso, si hay que hacerlo. Digo, no creo que te está preparada. Porque vi las expresiones que me hacía, y yo digo, no, no está lista. No se bautiza nadie por emoción, porque entonces la iglesia se va a quedar vacía. Así que se bautizó, y al tiempo, se fue para otra. Porque le aburrieron los signos. Tan aburrido esa bendita, tan calmado, y nadie aplaude. Entonces me dicen, amén. Son como desabridos, como que no tienen el espíritu. ¿Estamos entendiendo esto? La gente cree que el Espíritu Santo es el fuego que descendió el día Pentecostés, y que derramó lenguas por ahí, y que todo el mundo habló en lenguas, ¿no? Las lenguas en las cuales habíamos nacido. Nadie quiere leer eso. No usan completamente el cerebro. Usan la parte derecha solamente. Y eso es un problema. Así que, hoy en día, uno de los temas más preocupantes en el ámbito educativo es el fracaso escolar. Y muchos se preguntan, ¿por qué? Ante esta situación, padres y profesores se sienten preocupados y desilusionados, puesto que erróneamente piensan que sus niños son vagos, torpes, o con un coeficiente intelectual inferior a la media. Existen muchas causas que producen fracasos académicos. Una de las más comunes son los trastornos en el aprendizaje, que afectan a un 15% de la población escolar. Un niño con problemas de aprendizaje es, por lo general, un niño inteligente, pero con un rendimiento muy inferior a su capacidad intelectual. Esto puede ser debido a un fallo en la entrada e interpretación de la información. ¿Quién interpreta la información? ¿Domina el izquierdo? ¿En el área de Wernick? Sí. Ahora bien, relación entre la lateralidad y los problemas de aprendizaje. La lateralidad en el cuerpo humano se da la presencia de dos partes anatómicas y simétricas de forma global. A pesar de la simetría, en su uso funcional utilizamos preferentemente un lado frente al otro, atendiendo exclusivamente a la preferencia de una mano sobre la otra, no atendiendo a eso, sino también teniendo en cuenta todo el cuerpo. Por tanto, es un problema de control corporal, de toma de conciencia corporal y de concepto de espacio. En términos neurológicos podemos hablar de que la lateralidad es un estadio superior de organización del funcionamiento del sistema nervioso, según dicen los neurólogos. La lateralidad es un recorrido neurosensomotriz. Las etapas prelaterales, dice, comprenden un periodo de 0 a 4 años. Los objetivos del desarrollo de estas son conseguir que el dominio del cuerpo y de los órganos sensoriales sea simétrico. Eso es lo que a los neurólogos les preocupa. Que no sea de un solo lado, que no se eduque al niño de una manera unilateral, sino que se eduque con los dos. Y luego dice acá, que alcanzar buena coordinación automática, contralateral y funcional sensorial, de la función sensorial tridimensional, visual, auditiva y de tacto, que pertenece al área de Wernicke o área de compresión del lenguaje. El más importante es conseguir la activación al máximo del cuerpo calloso. El cuerpo calloso es el que une los dos hemisferios cerebrales, derecho y izquierdo. Que se activen bien la comunicación entre ellos, que conecta entre sí los hemisferios cerebrales. Los síntomas frecuentes de ser lateral, de tener una lateralidad. En caso de que falle la organización lateral, podemos encontrar una sintomatología muy variada entre los que se destacan las alteraciones en los procesos de integración y ordenación de la información, las inversiones y la concepción general del espacio y las dificultades para organizarse en un espacio y en un tiempo. Actitudes de inseguridad, falta de decisión e inestabilidad pertenecen a la lateralidad. ¿Estamos entendiendo esto? ¿Por qué los hombres de Dios no tenían ese problema? ¿Por qué Elías era diferente a Eliseo? Porque Elías se dejó llevar de una emoción. Oraba al Señor, pero dejó que su yo lo dominara. Dice el libro Apocalipsis al final, que ellos le han vencido por medio de la sangre del cordero y no amaron su propia vida ni aún ante la muerte. Y Elías amó su vida porque huyó para salvar su vida. Y por eso Dios le pregunta con el izquierdo, al izquierdo de él, ¿qué haces aquí, Elías? Elías, dame la razón por qué estás acá. Por eso Dios a Jonás le dice, ¿haces bien con enojarte tanto? Dime por qué te enojas con el derecho, dame la razón en el lado izquierdo por qué lo haces. ¿Estamos comprendiendo un poquito? Así que la falta de decisión, inseguridad e inestabilidad viene de la lateralidad. Daniel era un hombre, ¿sabe cómo? Que usaba sus dos hemisferios cerebrales. Tenía entendimiento, ¿sí? ¿Con qué cerebro? El izquierdo. Y tenía interpretación en toda visión y sueños con el lado derecho. ¿Se puede desarrollar eso? Sí. No es exclusivo de nadie. Es Dios que lo da. ¿Los discípulos tenían miedo a los judíos? ¿Después del pentecostés sí? Ya no. ¿Ve lo que hace el Espíritu Santo? Capacita al ser humano para enfrentar el fin del tiempo. Y estamos en el fin del tiempo nosotros. Esto es importantísimo. Así que dice que hay problemas psicomotrices o vegetativos. Todos ellos pueden desembocar en irritabilidad. ¿Conoce personas irritables? Problemas de relación con los compañeros o incluso falta de equilibrio emocional. Las características que pueden llevar a pensar en un problema lateral del niño son estas características. Velocidad lectora y comprensiva lenta, pudiendo aparecer separada o conjuntamente. Confusiones derecha-izquierda. Provoca grandes dificultades en matemáticas. Es uno de los problemas más grandes de las matemáticas. Aparición de inversiones produce dislexia o disgrafia. Dislexia es ceguera para las palabras que vemos. Pero no ceguera para las que escucho. Sino que yo tengo dislexia porque estoy leyendo sin pronunciar palabras, no entiendo. Por eso el disléxico se le enseña que pronuncie las palabras. Que las escuche. Y es importante, como dice la palabra de Dios. Y estas palabras estarán sobre tu corazón y la hablarás de ella estando en tu casa, andando por el camino. Cuando te acuestes y cuando te levantes, las repetirás a tus hijos. Quiero que las repitas con tu boca. Porque eso desarrolla los dos hemisferios cerebrales. ¿Qué pasa también? Que el nivel de comprensión mayor oral que escrito. Fallos en la orientación temporal. Todo esto provoca una desmotivación profunda por lo que se da un rechazo hacia las tareas escolares pudiendo acabar en un fracaso escolar. Si cuando el niño está en esto, hay muchas cosas y al final vamos a hacer el test cerebral para que vean las cosas que tenemos que ir haciendo desde ahora. Para poder hacer estas cosas y lograr la, no la lateralidad, sino que ambos hemisferios sean simétricos. El estrés, la lateralización es hemisférica cerebral y el imbalance biomecánico son factores que afectan la integridad de todo ser humano, física, mental y espiritualmente. Más del 90% de la población mundial viven en un constante estado de lateralización hemisférica cerebral con mayor dominancia del lado derecho o izquierdo del cerebro. Esto realmente significa que el individuo que es dominante de uno u otro lado del cerebro simplemente ha perdido su completa expresión de sus capacidades neuronales. O vive en una constante lucha por equilibrarse automáticamente pero no lo logra hacer por sí mismo ya que un lado de su cerebro es sobreactivo y el otro es subactivo. Luchar nosotros por nosotros mismos de hacer esto no se puede. Moisés llegó a ser un hombre usando los dos hemisferios cuando creyó en la palabra de Dios y la palabra de Dios lo gobernaba. Por eso cuando él vio a los egipcios que venían todos los que habían acampado cuando él le hizo mira Jehová dijo que den la vuelta y acampen aquí porque los egipcios los van a perseguir. Dijeron ellos ok está bien. ¿Entendieron? No. Porque cuando vieron los egipcios dijeron no habían sepulcros en Egipto porque no habéis tratado traído aquí para matarnos a nosotros. Entonces dijo Moisés no teman dejen el hemisferio derecho y déjenme decirle una cosa. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos con el derecho. ¿Estamos entendiendo esto? Esto se maneja en la palabra de Dios completamente. La palabra que más Dios usaba era no teman, no teman, no teman. Es importante el amor de Dios echa fuera el temor. Así que no temáis a nada. Ahora, ¿qué es la discálculia? ¿Con qué cerebro se hace cálculos matemáticos? Izquierdo. Hay un problema en esta parte. La discálculia se refiere a una amplia gama de discapacidades de aprendizaje de la matemática de por vida. No existe un solo tipo de discapacidad en matemáticas. La discálculia puede variar de una persona a otra y puede afectar a las personas de maneras diferentes en distintas etapas de la vida. Quiere decir que hay otra enfermedad que ha salido que es esta. Dos grandes áreas de debilidad pueden, dice, contribuir a la discapacidad de aprendizaje de las matemáticas. Dificultad óptico-espaciales, que resultan en la dificultad para que una persona procese lo que los ojos ven. Dificultad de procesamiento del lenguaje, que resultan en la dificultad para que la persona procese, dice, y dé sentido a lo que los oídos oyen. ¿Recuerdan a Giesi? ¿Giesi? Él era el siervo de Eliseo. Salió de la cueva y miró, ¿y qué miró? ¿Tenía el Espíritu Santo él? No. ¿Qué miró? Miró que estaban rodeados. ¿Y qué dijo? Estamos perdidos, estamos rodeados. Y cuando Eliseo salió de ahí dice, ¿qué miró Eliseo? Un ejército de ángeles rodeando esto. ¿Quién tenía el Espíritu Santo? ¿Tenía miedo? ¿Tenía problema de este tipo? No. ¿Estamos comprendiendo esto? Los hebreos que iban a ser echados al fuego. ¿A usted le gusta quemarse? No. ¿Nadie le gusta sentir una quemadura? Yo creo que ellos tampoco. Lógicamente no, ¿no? Lógicamente no. Pero esos hebreos, ¿qué dijeron? Volvieron a calentar y dice, siete veces más caliente. ¿Qué van a decir ellos ahora? Dice, te vamos a decir lo mismo. Que nuestro Dios, a quien nosotros ramos, podría librarnos del fuego. Pero de tu mano nos va a librar. Y aunque no lo haga, porque existe la posibilidad de que no pase, no te vamos a servir a ti en el estatuador que levantaste. ¿Qué decisión? ¿Qué decisión? ¿Quién entró con ellos al fuego? Jesús. Veo, dice Nabucodonosor, vea a cuatro que se pasean sin sufrir daño. ¿No fueron tres? Y el cuarto se parece a un hijo de los dioses. Se quedó mirando, vio a Jesús caminando con ellos. ¿Querían ellos salir del fuego? ¿Estaban cómodos en el fuego? Maravilloso. ¿Tenían equilibrados sus cerebros? ¿Estamos entendiendo esto? De no dejar dominarse, dice Elena de Guay, que el izquierdo tiene que dominar las emociones del derecho. Dice, esto fue en Nueva York en el 2 de diciembre del 1993, se publicó, y yo lo estoy trayendo acá para que vean, que una nueva prueba de matemáticas muestra deficiencias, deficiencias en las habilidades de razonamiento. Dicen funcionarios del gobierno en esa época, de un alcalde que había en la ciudad de Nueva York, que estaba dominando en esa época. Dice que las autoridades de educación de la ciudad de Nueva York dijeron haber tenido un rendimiento tenue en las pruebas de matemáticas donde, dice, subrayaron las necesidades de reforzar la instrucción en el trabajo con patrones y secuencias numéricas con razonamiento abstracto. Quieren ello implicar que la gente razone. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque las personas se desprendían las cosas, 2 más 2 son 4, 3 más 3 son 6. Pero no hay un desarrollo del problema. Entonces, como no hay un razonamiento, sino hay un aprendizaje auditivo, automático, cuando le fallan y le dicen, yo quiero que me sumes 3 más 3 numéricamente, que me haga el cálculo de dónde tú sacas el final, ahí entonces empiezan a ponerse nerviosos. Había un problema muy grande así en Nueva York, que estaban pasando los estudiantes porque si no los directores de la escuela le quitaban fondos. Y había que salir de ellos. Y está el estudiante que no tiene capacidad de ir a una universidad a aprender nada totalmente. Es impresionante lo que está haciendo el enemigo. Vamos a hablar ahora de un aceitito que daña a un hemisferio cerebral. Y se llama el BVO, que ha sido utilizado en la industria de las bebidas gaseosas del año 1931. Ese aceite vegetal bromado, como se llama, en sus siglas BVO, es causante de pérdida de la memoria, temblores, fatiga, pérdida de la coordinación muscular, dolor de cabeza y topsis del párpado derecho. ¿El párpado derecho es dominado por qué cerebro? El izquierdo. ¿Está viendo cómo Satanás trabaja haciendo de nosotros esto? ¿Cuántas gaseosas se venden? ¿Cuántas personas tienen problemas de memoria, incoordinación muscular y otros problemas? Así que, como el cloruro acérico elevado también aparece, en los dos meses que se tarda en ser diagnosticado el problema, el paciente también pierde la capacidad de caminar. Cuando este aceite vegetal bromado entra al sistema, ataca directamente el cerebro izquierdo. ¿Qué selectivo es el aceite, no? Yo me impresioné cuando vi esto, digo yo, muy selectivo. Todo esto está en la Sociedad Americana de Neurología. Yo empiezo a buscar cosas, por qué yo soy un tonto y todo eso, ¿no? Para saber. Entonces, eventualmente, el bromismo, como se llama ese aceite bromado vegetal, fue diagnosticado en la hemodiálisis y se prescribió como resultado, dice, de la enfermedad. Quiere decir que daña los riñones también. Un posible sustituto es el isobutirato de acetato de sacarosa, un emulsionante y como el 25 de enero del 2013 fue forzado a reemplazar el BBO en Gatorade después de una exitosa protesta a través de la web contra su uso. Ahora, el Gatorade Mountain Dew, fabricado por Plexicola, el Powerade, el Naranja Fanta y otras, todos están usando este nuevo que todavía no se sabe nada, pero que luego dará sus frutos. Así que todas estas bebidas contienen esto. Entonces, no se puede culpar a las personas. Cuando usted habla con ellas, no se puede culpar, porque es un poco difícil. Yo diariamente, realmente, hablo con pacientes. Aquí he tenido la oportunidad de hablar con pacientes con otro tipo de educación, pero allá hablo con pacientes que no han tenido la oportunidad ni siquiera de terminar la primaria o secundaria. Entonces, lleva una vida realmente muy fea de comer de todo, beber de todo y todo eso, y es difícil uno poder captar algo. Yo a veces termino de explicarle algo a una persona y entonces le hago una pregunta de otra cosa. Dice, ¿tú recuerdas cuando te dije, le estoy hablando del hierro? Dijo, mira, el hierro es para la sangre y esto es para que los glóbulos rojos estén bonitos. ¡Ay, qué bueno, qué bueno, qué bueno! Bueno, así que mira, ¿te acuerdas de lo que vas a tomar? Sí. ¿Tú sabes lo que te vas a tomar? Claro, dice. El nombre dice, ¡ay, claro que sé, que lo sé! Digo, bueno, pues entonces ya tú sabes que vas a tomar complejo B, ¿verdad? Claro que sí, que vas a tomar complejo B para la sangre. ¿Estamos entendiendo esto? Entonces, yo lo hago no para burlarme de la persona, para saber con quién estoy hablando, hasta dónde yo creo que yo puedo encontrar algo y me apena. O si tengo que llamar a un familiar para que le dé apoyo, o si tengo que decirle a una hermana de la iglesia, mira, esta persona vive cerca de ti, porque veo la dirección, tú le puedes apoyar en esto al principio, hasta poder sacarla de donde se encuentra. ¿Estamos entendiendo la obra médica misionera? Esto no es así. Es que esa mente puede entender a Dios, pueda captar a Dios, y que Dios pueda depositar su Espíritu Santo sobre nuestro cerebro, porque no sobre todo el cerebro puede depositarse, porque no hay cerebro para depositarse. Y Dios quiere hacer esto. Jesús le dijo a los discípulos, no se vayan aún, hasta que no venga vosotros, ¿qué? El Espíritu Santo. Y hasta que ellos no estuvieran juntos y unánimes, no vino el Espíritu Santo. Y el estar juntos y ser unánimes, solo viene del cielo. Nadie puede juntarse, si el cielo no los junta. Nadie puede ser unánime, si el cielo no lo hace en nosotros. El cielo me empata con él. Aunque yo digo, no, yo no quiero estar con el hermano, pero el cielo hace algo en mí, que me hace atar a él, y empezamos a ser uno. ¿Estamos entendiendo esto? Pero si yo digo, no, a él me agrada, yo voy a estar con él. Pero aquella no, ese no. ¿Estamos entendiendo? Hacemos asesión de personas, y pecamos contra Dios. Dice, la mente se aparta de la reflexión seria. Se desvía de Dios de lo real y sustancial a lo imaginario y superficial del cerebro derecho. ¿Estamos entendiendo esto? Pero si me destruyen el izquierdo, el derecho no me sirve porque no me dominaba. ¿Estamos entendiendo esto? El trabajo de los zurdos es al revés. ¿Estamos entendiendo esto? El de los zurdos es activar su cerebro izquierdo. Y el de los derechos es activar totalmente su cerebro derecho y unificar los dos. Lo que yo sienta, piense y haga, tiene que ser lo mismo. Porque dicen y no hacen. ¿Estamos entendiendo eso? Dicen y no hacen. Este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. ¿Estamos entendiendo esto? 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 ¿Estamos entendiendo esto?